y les cuento amigos nos acompaña daniel enrique lozano un coleccionista de star wars y como pueden ver acá en la mesa un señor coleccionista sana envidia caballeros estar envidia dios por dónde empezar tiene de todo aquí desde el ego funcos que están de moda figuras de acción así es hay de todo lo juro estoy encantado y cuénteme un poco de un poco de mi colección buenas buenas tardes ante todo con todos ya y este en realidad yo colecciono star wars desde que salió la película de la primera vez en el 77 77 dios mío así es este comencé con que con kenner de a las figuras de acción y de ahí pase a naves de kenner también pero se volvieron ya demasiado caras y paré la mano un poco y ahora cuando salió siempre sí 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 y aparte que esté por ejemplo leo es carísimo no las tres naves y es súper delicado es una parte de la colección en realidad tengo por lo menos unas la estrella de la muerte no no la tengo que tengo tengo el este aparte de este tengo el crucero y ahí lo estoy viendo después este tengo dos milenio falcon que también sería difícil traerlos porque son los enormes no pero bueno no no del grandazo el último tiene ocho mil piezas y yo tengo más de mil mil piezas nada más milenarios milenarios y bueno comenten un poco más como así si me llamaron la atención bastante las figuras de funko por su corazón graciosísimas y un detalle acá tenemos tiene ese detalle no claro es verdad que tenemos los funcos este que son los comunes puede pasarme ya acá tenemos a nuestro buen amigo que bien retamos o por favor enfóquenlo que malo que malo este es un poco simple un poco lo que llaman el común ya no tiene ni un sticker nada la caja súper simple es una caja azul ahora supuestamente bien cotizada a comparación de esta por ejemplo este es boba fett boba fett mira el sticker acá se puede ver el sticker es de una caja especial es una figura especial se nota la diferencia calidad es de acá y así sacan pues para diferentes este por ejemplo acá este es para hot topic no es ese smuggers mount y también hay para el boy y hay para este como se llama caballero acá la producción hay para target también mira una producción especial para target que no nos deja pensar vivir cuánto tiempo cuánto tiempo se demoraron a armar las naves y la del alcohol milenario que dijo que eran mil piezas bueno lego por ejemplo tiene unos este me puedes pasar unos unos de esos ahí en la caja hay unos libros unas revistas a ver a ver justo la 2 no la 1 bueno no importa este por ejemplo esta es la del star destroyer este la número 2 por ejemplo no y es una revista por cada parte del guau la cámara por favor tiene paso por paso ya está creo que por lo menos unas 15 bolsas 15 bolsas cuánto lo invertido ha sido al comienzo yo me desesperaba y quería armar el lego en una pero al final me di cuenta que era imposible porque te cansas te equivocas tienes que desarmar y volver a armar y volver a y a veces hay piezas que ya no salen es un pasatiempo bastante largo y cuénteme a su familia también le gusta star wars también tiene este favoritismo bueno mis hijas están aprendiendo bueno son mis sobrinas en realidad pero las quiero como mis hijas ya y mis nietas se han agarrado todos mis muñecos de kenner pero bueno está en la familia está en la familia y la familia aparte como no emocionarse y como te está explicando descubrí que mejor era armar dos bolsas por día dos bolsas por día para y armas tranquilo ya una vez que has armado tu primer set ya agarras y lo tomas con calma y el segundo un aproximado de cuántos artículos de colección tiene al menos a nivel de fungos quizás difícil decirte más de tendré unos 200 por lo menos por lo menos por lo menos y